buenas tardes mi gente hermosa cuerpos latinos bueno mira acá ando con mi palo milagroso cuerpos latinos siempre les he dicho aprovecha todo lo que tengas de madera para que molde ese cuerpo siempre y cuando cuidando tu alimentación haciendo actividad física y sacándole provecho a tus manos mi amor ok lo primero que voy a hacer voy a darme mi masaje reductor a punta de palo esta técnica te lo recomiendo hasta el día que yo me muera mi amor activamos los ganglios inguinales ok y acá en cisterna de pecker hacemos pequeños movimientos pequeños bombeos estimulamos toda la piel comenzamos con la primera técnica cuerpos latinos es pellizcando la grasa mira ve todavía acá queda un gordo de grasa mami pero eso va a salir a pellizcamos estimulamos toda la piel y comenzamos solamente con el palito de escoba y mano pareja primera técnica contraigo el abdomen le voy a dar corrido supo y bajo 15 segundos y luego que hago voy a drenar dreno hacia abajo dreno también a cisterna ok dreno acá y luego repito nuevamente me voy a una zona primero 15 segundos y luego dreno 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 me voy a la otra zona siempre contraigo el abdomen 15 segundos y dreno 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 ahora cuerpos latinos le coloco más aceite voy a empezar a pellizcar en montañita hacia arriba mira ve pellizco de abajo voy agarrando la grasa no te va a maltratar ok ya tenemos aceite al contrario pellizca eso para que tú veas pellizcamos todo el montón guido que tenemos y luego drenamos con los dedos con los pulgares mira ve movimiento circular contrae tu abdomen y vas arrastrando arrastra arrastra y esto es todo trabaja esto por 10 minutos 15 minutos 15 minutos concéntrate en ti mi amor para que tú veas que lo vas a lograr así que mi reina con el pago